Lo siento, formalización larga, no hay opción posible de dejar el tema atrás porque el tema en vez de empequeñecerse se agranda y para el análisis me parece que puede ser muy grande. Luis Hermosilla es el nombre propio y ya dijimos que es un nombre propio que se queda corto porque habla probablemente de la elite chilena, de las redes de poder, de las influencias, también de los chanteríos, en fin. Pero nos describe como país como si parece que nunca hubiera habido un estallido social porque esto podría haber sido perfectamente antes de un 18 de octubre, pero es después. Entonces parece que partió un país de nuevo pero un país que era exactamente igual al anterior. Hermosilla, Hermosilla y uno lo pensó al comienzo y ahora que ya está el juicio andando y uno ve a su hermano rabiando, Juan Pablo, el hombre de la confianza, rabiando con una pinche jueza de garantía nomás que le demuestra que su poder se ha dilapidado, que han caído en desgracia. Y ahí está Hermosilla y Quintanilla quizás, los que realmente están encima de la mesa y que los vemos todos los días con un paquete de cabrita, viendo cuál será el devenir no solo de Hermosilla sino de los muchos, muchos Quintanillas que andan por ahí. Y hoy, a esta hora, a esta hora, a las 21 horas, estamos estrenando de nuevo Provócame. Desde ahora, boom, boom. Rodrigo Reti, ¿cómo estás? Bienvenido, Rodrigo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un agrado estar en un Provócame más acá con todos ustedes. Antes de pasar al resto, ¿hay estado alguna vez así como en el estrado, así como Juan Pablo Hermosilla, así con el cogote? Sí, varias veces. De hecho, ahora estoy así con el cogote armando el puzzle de un caso en que estoy metido y ahí ya conversaremos. Y parece que hay una ramificación, ¿así hay o no? En mi caso, no quería verlo sino hasta ahora que venía manejando y armé con el puzzle en su conjunto. Varias piezas que no calzaban, pero ahora parece que sí calzan. Atención, atención con Reti. ¿Cómo está, don Marco Barraza? Muy bien, pues. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está Pierina? Lo veo... No, un momento, no se me adelante. Eso le corresponde aquí al... Bueno, ya, pero saludé igual. Saludé igual. Lo vimos ahí en Horario Prime, en televisión, en las noticias. ¿Te vi en las noticias, Marco Barraza? ¿No en el juicio de Hermosilla, eso sí? No, por ningún motivo. Afortunadamente no estoy nada que ver en ese juicio. Sí, sí. Sí, estuvimos... Comisión política. En la comisión política, a eso haces referencia, ¿sí? Sí, a muy alto nivel. ¿Lo vieron o no? ¿Les gustó? Muy... Dijeron, lo conozco. Muy esperada por los medios. Sí. Los medios son los más entusiastas, más que la gente, pero bueno. Sí. Si había de bonita la imagen, lo digo completamente en serio, de construida imagen con la ministra conduciendo el auto y aquí el panelista de Provócame, de copiloto. Somos grandes amigos. Lo sabemos. Compartimos Federación de Estudiantes. Sí, pues. Y hoy día compartimos Comisión Política. Es una historia compartida de luchas políticas y sociales. Grande, Janet Jara. Le mandamos también un abrazo. Y está con nosotros. Va a estar... Vamos a ver si logramos que esté más de una vez. ¿Por qué? Valeria Carcao no abandonó. El amor por Xi Jinping fue mayor. Y bueno. Yo acabo de ver su fotito ahí despidiéndose del aeropuerto. Que le vaya bien en el gigante chino. Y esperamos que vuelva. Y esperamos que vuelva. Sin chip. Pierina Ferretti, Nodo 21, Frente Amplista. ¿Cómo estás, Pierina? Estoy bien. Encantada de estar acá parchando a Valeria, que fue ahí a conocer al gigante chino. Andan varios por ahí. Pero muy contenta de estar acá esta noche. ¿Tú ahí estabas? ¿Ahí estabas en China, no? No estaba en China. He llegado hasta la embajada nomás. Ha sido todo mi acercamiento. Pero bueno, contenta de esta conversación. Lo había visto en YouTube. Ah, ¿no lo habías visto? Claro. Soy parte de los miles de audio escuchas. ¿Cómo se dice? Cibernautas. Cibernautas que los ve. Un amigo decía, miénteme, pero miénteme lindo. Así que muchas gracias por que, Irina, sea o no sea cierto... Es verdad. Yo soy una consumidora, pero compulsiva de programas políticos de YouTube. Yo te cuento algo. Hoy día, hoy en día, me acuesto cuando nos vamos a la cama, en la casa, y pongo YouTube y empiezo a ver podcast. Bueno, ya no me voy a Canal 13, a TVN, sino que me empiezo a ver todos los programas. Provócame una vez, dos veces. En mi caso yo cocino. Tres veces. Seis veces. Yo me dedico a cocinar para relajar un poquito. Y escuchando. Ah, no. Escuchando. ¿Escuchando cosas? Sí. Ah, no, yo también hago ejercicio, cocino, hago el aseo. Siempre escuchando algún podcast. Y yo, solo para terminar este tema de los podcasts, pese a que hemos estado en insignes podcast, digo, políticos desde la cosa nuestra en adelante, no escucho podcast. Así que soy el peor de todos. Mira tú. Sí, no le hago. Curiosamente. Oye, ¿cuántas vistas llevamos de Provócame? Muchas. No, no, no. La audiencia está creciendo así, pero pa, pa, pa. Ahí no va. Ya. Es que con este nombre, ¿cómo no podría ocurrir? Agradecemos. Agradecemos al equipo técnico. Muchas gracias, Diego Cancino, que estás ahí en el Switch. Muchas gracias a Pablo Rivero, que está en el sonido. Muchas gracias, además, porque lo contamos ayer en 32 Minutos, que tuvimos este fin de semana robo acá en el set. Y, de hecho, yo estoy con un micrófono de parche, que es este. Se desespera, Pablo, porque lo tomé. No sé por qué vieron a mí el... Porque este está parchado. El más calzón. Y el más gordito. No sé por qué. No entiendo si hay alguna indirecta ahí al respecto. Bueno. Hermosilla, muchachos. Nombres propios, aristas, perspectivas. Se empieza a abrir y muchas veces nos da. No sé si vamos a caer en eso, digamos, en un análisis así como casi más sociológico. Porque yo creo que da, fíjate. Lo conversaba hace algunos días atrás, que es como si esto hubiera sido antes del estallido social, uno seguramente en las semanas posteriores del estallido social habría dicho, oye, ¿este tipo de casos? Son los que dieron como origen la idea de cómo se empieza a develar una trama de influencia, de abuso, de... En fin, como que los de arriba siempre tienen la sartén por el mango. Y en este minuto se cae y la imagen, de hecho, de Juan Pablo Hermosilla, también lo he comentado en otro espacio, irritado este lunes, luego también hoy mismo martes en la mañana, desesperado ante la ausencia de control, el abogado ofensor, el hermano, y en un entrevero con la jueza duro. Jueza, déjeme seguir, déjeme seguir. Que a mí me da la sensación que desde el punto de vista formal tiene razón. Pero lo que me importa como imagen no es tanto eso, sino que de verdad están ahí en un espacio que no les es propio. Y pareciera que hay algo más profundo que se empieza a develar en el caso de Hermosilla. ¿Quién se quiere tirar de la piscina? ¿Puedo partir? Quiero poner sobre la mesa el concepto que la derecha ha abrazado toda la vida, toda la historia, respecto de cómo entiende la política y sobre qué principios quiere construir una sociedad, que es el mérito. Ustedes si se fijan, cuando uno tiene un debate con gente de derecha, siempre te hablan del mérito y que el mérito debe triunfar. Y bueno, la pregunta que parece es que diablo el mérito y si la derecha obra en base a ese mérito o no. Que la promesa es que arriba llegan los mejores y que todo lo que signifique pitutos, contactos, cometitas, deberían quedar a un lado. Y lo que exhibe el caso de Hermosilla es precisamente que la forma de construir sociedad y de moverse a través de subterfugios y contubernios por parte de la derecha es precisamente todo lo contrario a lo que ellos señalan como proyecto político que le venden al país a través de este concepto meritocrático que yo creo en él. Pero ya me han escuchado decir que hay una segunda derivada y que hacerle clic a ese concepto. Y lo enlazo con una arista del caso Hermosilla que es poco conocida y que para mí es la más sabrosa de todas. Y parto diciendo que evidentemente hay que partir sobre la presunción de inocencia de todas las personas que voy a nombrar acá. Pero las voy a nombrar porque fueron nombradas a una audiencia pública por parte del fiscal Miguel Ángel Orellana cuando estaba formalizando el cohecho y el soborno al señor Hermosilla. Que es la arista Parque Capital. Esta es una conversación entre Luis Hermosilla, Antonio Jalaf, Francisco Férez y Marcelo Medina sobre lo positivo de que hayan nombrado a Felipe Huart en el Ministerio de Vivienda. Esta conversación es entre agosto y octubre del 2021. Evidentemente un chat de WhatsApp armado como grupo y que deambula desde agosto del 2021 hasta octubre del 2021. Y dice, parte diciendo el señor Jalaf, si sale Parque Capital del Grupo Patio, tenemos que agarrar bien la cometa con Meniqueti. Meniqueti era el gerente general del Grupo Patio en ese momento. Yo la daba por amarrada. Contesta otro o dice otro, hermano mira aparece Parque Capital, la noticia en la lista de 200 proyectos del gobierno. Y luego, para hacerla bastante corta, luego de felicitarse sobre los resultados del lobby, señala Jalaf a un tercero que está en el chat. Estos son los datos de esta cuenta y envía datos bancarios para que depositen las 10.000 UF. Y el 7 de octubre del 2021 aparecen 10.000 UF en la cuenta bancaria de Facto. Me estáis hueviando. No, no huevan esto. Y todo el mundo cuando, como que escucharon la lista Sichel y ahí enfocaron cuando la lista Sichel, ya puta, candidato presidencial interesante. Pero esto es brutal huevón. Porque aquí hay una conversación de tres meses en donde se felicitan por el nombramiento de un ministro y finalmente hablan de cometas y hay un depósito en relación a esa cometa. Con la misma cifra. Con la misma cifra de 10.000 UF. 301 millones de pesos de la época en la UF actualizada. A esa fecha. Entonces, me parece que todo esto da cuenta de cómo se mueve en torno a la cometa, huevón, al pituto, al contacto. Y ven al Estado como un proveedor de cometas en relación a los nexos que tiene la derecha en el poder. Que es sumamente peligroso. Y termino, quiero terminar reiterando que la presunción de inocencia es base para todas las personas que nombré. Yo no estoy diciendo que son imputados ni que cometieron delito, pero es información de cuidado que el Ministerio Público debe investigar porque me parece que es evidente que aquí hay algo, al menos irregular. ¿Virina? A ver, yo creo que puede que algo haya cambiado entre el pre-2019 y el post. Es que si los escándalos de corrupción fueron escándalos de corrupción, pensemos desde colusiones hasta el caso Penta, el Paco Gate, el Milico Gate, en un país cuya retórica, cuya autopercepción, al menos de las élites y de los discursos públicos, era que éramos un país libre de aquellos males. Esa ilusión se rompe con una seguidilla, fueron varios seguidos, una seguidilla de casos de corrupción, con además el agravante de penas y sanciones que fueron ridículas al punto de convertirse en memes, caricaturas, las clases de ética, que es algo muy irritante que en su momento se comparaba, recuerdan este incendio en la cárcel de San Miguel, donde murieron chiquillos que estaban presos por piratear CD y tienes a empresarios, gente poderosa que con sus colusiones afecta la vida de miles de familias y terminan en clases de ética. Bueno, esas cosas fueron acumulando esa indignación y ese malestar del que tanto han hablado desde informes de desarrollo humano hasta investigaciones de distintos centros de pensamiento, etc. Creo que la diferencia es que eso ya no nos sorprende. El sistema ha quedado expuesto durante muchos años y creo que tenemos una cierta frialdad de no sorprender, lo que no quiere decir que no indigne o que no genere repudio público, pero ya nadie le podría sorprender cómo funciona este país la trastienda del poder, las redes de poder, la idea de que hay una franja pequeña pero muy poderosa que se siente impune, que piensa que puede hacer y deshacer con total impunidad el desparpajo de estas conversaciones, lo demuestra, o sea, gente que realmente se siente dueños del mundo, gente intocable, gente que se siente intocable. Evidentemente este desajuste como que están mal colocados en el lugar donde están ahora y se, digamos, se engrifan porque efectivamente están sentados en el banquillo de los acusados donde pensaron que no iban a estar sentados, al punto de dejar tanta huella, tanto registro, tanta cosa como que la justicia puede ir a buscar como pruebas, digamos. Se puso de moda con la pandemia la palabra trazabilidad. Oye, tanta trazabilidad, o sea, porque... Fueron un desparpajo de gente que se siente negligente en el delito, gente que se siente intocable. Yo creo que eso habla mucho, digamos, de la sensación de una élite que siente estar más allá del bien y del mal y de la justicia hasta que le cae. Esto de la trazabilidad es buena porque en realidad Luis Hermosilla da para un análisis, lo conversaba con un amigo psicólogo casi psicoanalítica. Es decir, un weón que dejó todo. O sea, ¿concejales, weón, tienen el sistema hasta que se les forren los chats para que efectivamente... Mira, pero yo creo que ese relajamiento en sus medidas de autocuidado para esconder el ilícito da cuenta de la sensación de impunidad con la que él gozaba. Pos estallido. Yo vuelvo a insistirlo. Pos estallido. Ahora, lo que... A ver, yo he seguido atentamente, como todos los que estamos acá, la formalización. No la he visto completa, pero he visto partes importantes. ¿Sonriéndote? No, 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 no. No festino con este tipo de cosas. De verdad que no. Bueno, me llama la atención que la Fiscalía le atribuyó el carácter de consejero de ilícitos. Un consiglieri dedicado al incumplimiento y a torcer la legislación. Y también la Fiscalía rotuló el caso como crimen organizado. Fue bien preciso, porque hay mucho debate respecto de qué es crimen organizado. Si es sistemático, jerárquico. Pero la Fiscalía, una asociación ilícita orientada a, mediante el rompimiento de la ley, a generar recursos económicos. Y si esa es la calificación que hace la Fiscalía, estamos frente a una asociación ilícita de crimen organizado. Liderada probablemente por Luis Hermosilla, pero donde expresa redes y vínculos de diferente intensidad. CIPER, hoy por la mañana, publicó uno de sus informes, de sus notas de prensa, donde establece WhatsApp entre el exfiscal Guerra y Luis Hermosilla. Y el exfiscal Guerra fue el que llevó el caso Penta con el desenlace de las clases de ética. Y hay una frase que consigna el informe de CIPER, donde se establece qué vamos a hacer con Penta. Ahí hay mucho más que complementar, pero sigue. En el caso de Chadwick, el financiamiento del informe jurídico del jurista alemán, creo que es, ambos, con lavado de activos, plata sucia. O sea, las magnitudes de dinero, la vez pasada, la semana pasada lo conversábamos, no hay conciliación entre los depósitos y los ingresos declarados por 1.300 millones. 371 millones en elusión tributaria. O sea, tiene magnitudes muy importantes. Ahora, pensando en la reflexión que hacía Pierina respecto de que la exteriorización de los casos de corrupción preestallido fueron un abono significativo, un gatillante, creo yo, como todos los que estamos acá probablemente, para las manifestaciones de descontento transversales que vivió la sociedad chilena. Pero, visto lo que pasó en el estallido, y lo que pasa en el presente, y sacando a colación el informe del PNUD, y centrándome exclusivamente en la frustración que generan las transformaciones inconclusas, la institucionalidad chilena, las élites económicas, políticas, son altamente resistentes a la transformación, y son autopreservativas de la homeostasis social. Este concepto que es el equilibrio falso. No es que sea todo parejito, sino que un equilibrio sistémico que permite el funcionamiento conforme a los intereses propios y particulares. Y hoy día en la mañana yo estaba en el café de cooperativa, entonces un panelista de centro-derecha decía que ponía el debate en las características doctas de los fiscales y del Consejo de Defensa del Estado para fundamentar. Y el debate no es de calidad del debate. No, po. No, sí, no es... O sea, es poner el acento en la forma. En la forma. ¿Para qué apuntaba el panelista? El panelista que había que ponderar la discusión a partir de lo que transmitían los actores del sistema judicial. Y eso es lejos, lejos, lejos de ser el interés ciudadano. Si se puede ser más locuaz, menos locuaz, más docto, menos docto, pero ilustra sobre las estratagemas que tiene la institucionalidad para desviar la atención. Ojo, estuvimos desde que se conoció los antecedentes de corrupción de Hermosilla y las pesquisas de la fiscalía, cinco meses aproximados sin que la palabra Hermosilla estuviera en los medios de comunicación. Se invisibilizó. Oye, Marco, ¿puedo complementar tu intervención del fiscal Guerra? Que es brutal. Porque hay que... El titular es la conversación entre Hermosilla y Guerra. Pero vámosle incorporando elementos. Y quiero leer lo que yo publiqué para que no se me vaya ningún elemento que lo dije hoy día en Twitter a las ocho y media de la mañana. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Sí, estoy seguro. Leer la noticia de chats de Manuel Guerra con Hermosilla mirándolo en relación a, uno, declaración de María Inés Horvitz. En sí, perdí hace un año aproximadamente, que dice Guerra nos traicionó. ¿Por qué? Dos. Enlazado a la decisión de Manuel Guerra de reformalizar la investigación de Penta, eliminando los delitos de cohecho y soborno, y por ende, técnicamente dejó afuera del pleito al Consejo de Ofensa del Estado. Tres. Contra la opinión. Aquella decisión de Manuel Guerra de formalizar, dejando fuera y off-site al Consejo de Ofensa del Estado. Contra la opinión de la unidad anticorrupción del Ministerio Público de la época. Y cuatro. Sume el cuarto elemento. Manuel Guerra es un empleado de la Universidad San Sebastián, que es un anexo del Instituto Libertad y Desarrollo. La Universidad San Sebastián, los alumnos me merecen el mayor respeto, pero es una universidad que fue creada para meter un caballo de Troya en la población de ingresos medios e ingresos medios bajos. Porque la gran parte de la gente que estudia en la Universidad San Sebastián no es gente de la elite. Y le están enseñando el decálogo de libertad y desarrollo, lo que me parece siniestro. Entonces la lista que menciona Marco, de Manuel Guerra, si usted lo mira con los cuatro elementos, a mí me parece que, y aparte, Carlos Cajardo, por algo, renunció. O sea, aquí operó una mano negra asquerosa. Y después, y con esto termino, lo más paradojal de todo, o lo que más da rabia, es que cuando viene el estallido, y imaginemos un estallido futuro, la derecha te sabe reconducir a que la ciudadanía no se quede pegada con estas noticias, sino que diga, ah, le quemaron la fuente alemana al señor. Esa no es la forma. Delincuentes, son todos delincuentes. Y baja la tensión de la causa que genera el estallido y te lo reconducen a que todo es delincuencia. Por eso es importante despertar la conciencia de nuestros compatriotas, para que logren comprender de que estos hechos que ocurren debemos siempre preguntarnos y quedarnos abordando las causas que lo generan. ¿Pierena? Yo creo que estos casos y la experiencia de la vida misma va sedimentando una filosofía práctica en las personas. Tú ya sabes, sabes el país, la gente no es tonta. Todos desarrollamos, no somos tontos, desarrollamos estrategias para vivir en el mundo que nos desenvolvemos y las personas en este país, por eso digo, este caso, creo que ya nos sorprende. Sabemos cómo funciona el poder. El tema que va ocurriendo, que no solo desarrolla una filosofía, digamos, espontánea para entender que esto es así y el poder funciona como funciona y los de arriba son los de arriba y manejan el mundo y uno tiene que pelar el ajo y trabajar. El tema es que eso se va mezclando con otros elementos concomitantes en este momento que van generando un ambiente de pesimismo. Este país no va para ni un lado, que en este país las cosas no pueden cambiar, que en este país todos sabemos que tienen que cambiar algunas cuestiones, pero no cambian. Por ejemplo, es tan de sentido común, tan de sentido común el tema de las pensiones y no sale. Y entonces terminas en un círculo donde ves a una élite enfrascada que más o menos vive en yate con langosta polacas ucranianas, en ese mundo donde nadie se preocupa de su pensión, esa gente no piensa en su jubilación, y que al mismo tiempo entre que desconocen y desprecian la vida de las grandes mayorías que vivimos de nuestro trabajo y que sí pensamos en nuestra pensión, y hay una desconexión tan grande que solo, digamos, se trizó y se pudo como atravesar un poco con el estallido, pero duró muy poco. Duró poco por cuestiones como unas que no pudimos controlar. O sea, hubo un estallido, hubo una parte al menos de la élite que estuvo dispuesta a reconocer que había problema en este país y escuchamos declaraciones que probablemente no volvamos a escuchar muy pronto de grandes empresarios diciendo que hay que meterse la mano al bolsillo, es verdad que en Chile hay un problema de desigualdad, es verdad que no somos pobres, pobres como otros países de otros continentes, pero hay un problema de desigualdad que se siente la desigualdad en el trato, la desigualdad del clasismo. Ok, vino la pandemia y después del rechazo del primer plebiscito vino, digamos, una pasada de máquina y de una relectura de esta cuestión donde aquí los problemas no son la desigualdad, son que le quemaron la fuente alemana, que aquí el problema fue la delincuencia y esto fue un estallido delictual y borró ni cuenta nueva y me parece que eso ha ido sedimentándose, sedimentándose, sedimentándose en un tremendo pesimismo del destino del país mezclado con el problema de la delincuencia, el estancamiento económico, hay una serie de factores digamos que que generan esta sensación de estancamiento con un elemento que yo solo para cerrar que la gente todavía en los estudios muestra más optimismo respecto a su destino personal que al destino del país, no hemos llegado al punto a que digamos la gente sienta que su vida se va a ir al carajo, digamos, es como yo con mi esfuerzo porque la meritocracia no es solamente una idea de la derecha, creo que en este país hay todavía una idea de que si yo me esfuerzo pero no es un esfuerzo personal me esfuerzo, me esfuerzo y me saco la cresta trabajando voy a lograr que mi familia salga adelante yo salir adelante sin apoyo de nadie contra toda adversidad lo voy a lograr pero la sociedad parece como en vez de una ayuda un estorbo un problema perdón Carlos Peña grafica muy bien la diferencia entre mérito y meritocracia el mérito dice que es una utopía que vale la pena vivir y con eso lo que quiere decir es que evidentemente tenemos que inculcarle a nuestros niños a la sociedad de que hay que esforzarse pero la meritocracia en Chile como descripción de lo que tenemos es una mentira es una falsedad o sea a ver yo soy parte del análisis de que la ciudadanía tiene mayoritariamente la sensación de que si se esfuerza reditúa lo que pasa es que hay algunos que se esfuerzan poco y no reditúa mucho y reditúa mucho y hay muchos que se esfuerzan y no logran tampoco y no logran nada ahora lo falace es efectivamente creer que el mérito es la única solución para la movilidad social para el mejoramiento de las condiciones de vida y que las políticas de carácter colectivo comunitaria son digamos estorbo ahora yo creo que a ver así como el estallido lo quiero hacer una línea de tiempo un poquito más larga yo creo que hubo un a ver la derecha desplegó un discurso las élites económicas las élites institucionales conservadoras desplegaron un discurso situacional y defensivo yo creo que en algún momento se creyó que era performativo que iba a cambiar conductas esto de decir que la cuenta hay que meterse la mano en el bolsillo para pagar la cuenta las declaraciones de Lux y las declaraciones de Sutil como que efectivamente había un mea culpa y un acto de constricción respecto a las desigualdades resultó ser más bien un discurso situacional defensivo que permitiese digamos capear el temporal mientras mientras juntaban a los grandes medios a los directores de medios de comunicación semanas después para cuadrar para ordenar o sea públicamente pidieron todas disculpas siguiendo la racionalidad cremchea en el partido orgánico que se restituyera sí, sí, sí ya ahora yo el informe del PNUD que es una referencia obligada efectivamente muestra que hay frustración que hay desencanto que hay saturación potenciada tras el fracaso pero que hay expectativas de cambio yo diría más que esperanza expectativas de cambio y esas expectativas en mi opinión deben ser un marco referencial que oriente estratégicamente respecto de cómo transitar en los cambios que la ciudadanía espera la ciudadanía yo soy pesimista en eso no, yo no yo soy optimista crónico en mi opinión el país se abre camino si se abre camino el problema es que es más largo de lo que uno quisiera pero la buena noticia en mi opinión es que si el 88% todavía cree que tienen que haber transformaciones y el 67% estima que no deben ser regresivas hay expectativas de cambio el punto está en cómo el sistema político y las fuerzas progresistas de izquierda transformadoras son consistentes con ello porque en el debate público todavía existe en un segmento del sistema político que no es de derecha la idea restauradora como que todo tiempo pasado fue mejor y la verdad es que si estamos en esta circunstancia en este momento de la vida del país es precisamente porque las cosas no eran buenas yo solo para especificar para hacer el contrapunto ¿cuál es mi pesimismo? mi pesimismo es que yo tengo la sensación que cuando tú consultas a la ciudadanía así como uno por supuesto incluso perspectivas transformadoras para pensar digamos ese cambio etcétera y entonces eso ¿en qué terreno sucede? cualquier cambio cualquier transformación en el terreno de lo político y entonces cuando la gente entra al terreno de lo político a mirar una candidatura a informarse hay una desconexión desconexión brutal y finalmente entonces son todos los políticos con los propios diagnósticos de ellos mismos y por múltiples razones por las propias ineficiencias por las propias pellejerías por las corruptelas por los aseguramientos de muchos de quienes están en el mundo político por un nivel de desinformación de ignorancia por la concentración de los medios o sea es múltiple pero hay un minuto que es la parte en que yo digo algo que si yo tuviera pretensiones como años atrás estaban militaban partidos tuve un carguito en fin no sé qué si quisiera tener cosas no podría decirlo porque me sacarían después la cuña me dirían ah tú ningunías a la gente sí llega un minuto en que tengo la sensación a propósito por ejemplo de la discusión de la reforma de pensiones en que hay un minuto en que yo creo que hay que pegarle portazo o sea o la ciudadanía se organiza se estructura está disconforme con la política se toma los partidos crea nuevas instancias construye cosas o estamos en una lógica donde finalmente incluso partidos de izquierda transformadores etcétera están permanentemente con un discurso toman cualquier cuota de poder en el nivel que sea gobierno central gobierno regional gobierno comunal y rápidamente están a la semana siguiente a la defensiva tratando de cuidar el poder que se les escabulle las manos del minuto que lo ejercen esa ecuación siento que es un loop completo y por lo tanto las ideas transformadoras están en el poder y por lo tanto están a la defensiva y avanzan cuando están en la oposición Flor yo creo que estamos en un momento donde la ecuación es complicada porque hay una sociedad que está disponible para cambios para cambios no digamos por decirlo disruptores pero para cambios y en realidad ningún cambio es rápido así de un día para otro es bueno que aparece una sociedad que también tiene una comprensión de que las cuestiones son de mediano largo plazo sobre todo en materias como pensiones evidentemente cuando hablas de seguridad tú no puedes decir no mira en 30 años más vamos a tener unos niveles de seguridad estupendos no ahí no tienes la paciencia que puedes tener digamos en otras dimensiones me parece que el problema en este momento no es el pueblo chileno y creo que Chile dio unas muestras de una razonabilidad bastante admirable primero un tremendo estallido social que en cualquier otro país termina mal acá terminó en un proceso constituyente bien me parece después un rechazo a un modelo digamos de constitución y otro rechazo a un modelo constitución hay una racionalidad allí a mí me parece bastante admirable y que es un activo de la sociedad chilena y por todos los estudios indican que la sociedad está disponible y entiende que tiene que haber cambios cómo no cómo no saber que tienes que haber cambios si tú sabes que te vas a pensionar y así como vamos va a ir directo a la pobreza entonces creo que el problema en este momento radica en las élites políticas las élites políticas que no primero que entienden esto yo creo yo no creo que no se entienda pero creo que está tan descompuesta la política que prima digamos la racionalidad pequeña menuda digamos de que no hay proyecto país porque esto le va a reventar a cualquier gobierno que venga y creo que el problema radica en este momento allí exclusivamente el problema otro es que no hay una sociedad eso sí hay una sociedad disponible al cambio pero no está organizada no estamos en el 2016 con un millón de personas en la calle pidiendo no más AFP no no ese es el momento quien entonces empuja los cambios en un momento de sociedad desmovilizada ese es un problema grande es un problema yo quiero complementar yo creo que tenemos un problema de información de información de calidad y de educación filosófica y política que hacer sobre la ciudadanía porque los movimientos sociales valga la redundancia el nombre mueven hacen que puedan pasar las cosas que deben pasar reforma educacional previo 2011 y 2006 pero esos son mínimos en relación a la población en cuanto a número sí cuantitativamente cuantitativamente la gran masa electoral es la que va a votar posteriormente y consume lenguaje político y campañas políticas y yo la semana pasada dije algo que no lo complementé en su totalidad yo dije que los chilenos están anestesiados anestesiados en la concepción de cómo entienden cómo llegar a la vida buena y el mayor triunfo de la dictadura de Pinochet fue instalar a dosar a lo más profundo de las raíces de los chilenos la concepción neoliberal de que tu vida depende de ti que es una mitad de verdad y que el resto que se joda entonces a la hora de cuando aparecen los estallidos que aparecen los estallidos de forma espontánea porque la gente se enrabia pero a la hora de reconducir eso a un cambio la campaña del es tu plata es tu AFP la raíz neoliberal profunda de cada chileno desde la dehesa hasta la última comuna del sur de Chile es muy profunda y la única manera de torcer lo anterior y de lograr de que esas raíces se reconduzcan a un aspecto solidario es hablar de este tipo de hueá yo concuerdo con que transformaciones de calado mayor requieren respaldo ciudadano la magnitud de la reforma en pensiones está condicionada a la capacidad de respaldar ciudadanamente aquello y las AFP bien lo saben por eso su discurso adormecedor o anestésico que con tu plata no muy eficaz muy eficaz muy potente digamos en términos de docilizar la voluntad transformadora y si no hay ciudadanía respaldando estas transformaciones no hay posibilidad o las posibilidades disminuyen en términos de la intensidad de los cambios yo creo que el momento que se vive y es un momento de que de alguna manera fundamenta el empate o el estancamiento en términos de las capacidades de concretar cambios versus consolidar el estatus quo tiene que ver con una sensación ciudadana de que tiene que haber transformación tiene que haber cambio que tienen que haber transformaciones que impacten en la calidad de vida de las personas pero con una incertidumbre controlada la ciudadanía el periodo fue muy largo el periodo de inestabilidad esta es una observación leninista que no fue bien aplicada en este proceso los periodos de transformación intensivos son acortados acotados en el tiempo y lo que pasó en el estallido fue que las prioridades pandemia mediante con expectativas un poco ingenuas me incluyo de creer que lo colectivo y lo comunitario tenía un curso determinado en la historia desde el estallido y desde la pandemia requieren de actualización de prioridades sociales yo no tengo ninguna duda de que la ciudadanía considera que las pensiones siguen siendo bajas y que tienen que mejorarse el problema es el balance entre lo individual y lo colectivo no tengo ninguna duda que la ciudadanía estima que las listas de espera en salud tienen que ser subsanadas con premura pero la ciudadanía también nos demoramos mucho en darnos cuenta que estima que la seguridad pública es un derecho social habilitante entonces las fuerzas transformadoras el ejercicio de ir actualizando el repertorio de ideas también es condición el arrebolés que lo adoro así que ojalá que no esté escuchando esto porque hay una frase magnífica él que dice yo prefiero el caos a esta realidad tan chacha que nos encanta pero en realidad parece que es el revés la mayoría de la ciudadanía muchas veces prefiere la realidad tan chacha que el caos y ese es parte también del o ni lo uno ni lo otro yo creo que para complementar lo que han dicho Rodrigo y Marco además de actualizar el repertorio de ideas y de hablar de estas cosas como tú decías sin desafectarse de las deudas históricas yo creo que lo que tenemos es un poco al revés de lo que hicimos con la convención que la gente crea la importancia de la solidaridad y de lo público en este momento en Chile es como pedirle a la gente que crea en Dios o sea es algo que no ves que no te habla que no bueno salvo algunos pero es algo etéreo es una idea como sin carne si es al revés la cosa si empezamos a demostrar que en determinados sectores la solidaridad y lo público mejoran las cosas vamos a tener una base real a la que apelar por ejemplo copa vocero cuando tú vayas mostrando y esto en distintas áreas de la vida por ejemplo si logramos una reforma de pensiones que meta un poco de solidaridad y ese poco de solidaridad sirva para subir las pensiones en un tiempo más tú vas a poder decir oye y si subimos más la solidaridad vamos a poder hacer esto y en salud vamos a poder hacer esto otro pero eso hay que hacerlo yo creo en base a evidencia que tú le puedas decir a la gente mira este caso y no en base a un ideario muy bonito pero que no tiene carne en la realidad y antes de que intervenga Marco o sea el ejemplo más más palmario son las pensiones vía PGU claro el estallido social generó la pensión garantizada universal que una mejora de lo que había creado Bachelet 1 yo las cortaría yo cortaría la PGU mi comentario ultra y cuál es cuál es la diferencia de la pensión entre PGU o con PGU y sin PGU es brutal como el 70% del monto final de la pensión de tu mamá de tu papá de tus abuelos o de tú si tienes más de 65 años se explica por el estado por los impuestos y por lo público quiero decir una imbecilidad para darte el paso yo no quiero decir nada imbécil porque me gusta la provocación ahí donde yo digo corta la PGU es una imbecilidad no me saque contexto no voy a ir a ningún no hay ningún cargo ahí se vería el impacto o sea corta la PGU para que la gente salga y diga con mi plata sí weón o sea en algún minuto estoy haciendo un juego en algún minuto uno necesita avanzar y yo esperaría que los liderazgos políticos del sector político al cual yo me siento cercano que son el amplio mundo de las izquierdas buscar a las maneras para eso están en política por eso yo me retiré buscar a las maneras para que efectivamente uno tuviera mucha gente que dijera con nuestra plata sí porque con nuestra plata queremos construir una sociedad mejor y eso implica entre otras cosas que los viejos y las viejas puedan efectivamente tener pensiones dignas entonces PGU lo único que hace es subvencionar que una derecha siga lucrando comiéndose a créditos baratos siendo dueño de toda la plata a los chilenos a través de la FP y que después los gobiernos de turna tengan que hacer magia para poner plata en la PGU eso es lo que quería decir ministro yo quiero decir dos cosas querido Darío la primera en honor a la verdad la PGU sigue siendo la pensión básica solidaria por supuesto porque no se reparametrizaron sino que se aumentaron los montos y fue digamos la transacción que hizo el gobierno del presidente Piñera para efectos de cambiarle el nombre y mostrar algo para que parezca que es de él pero sabéis que Piñera nunca fue tuya de no haber mediado la pensión básica solidaria la condición de desamparo de los adultos mayores pensionados sería mucho mayor siempre es bueno y en este tipo de podcast recordarlo 49 mil pesos la pensión autofinanciada de una mujer en el presente 150 mil de un hombre en el presente esa es la magnitud de no mediar si solo mediar a eso esa sería la pensión ese con mi plata si con mi plata si con mi plata no con mi plata si sube a 500 mil con la PGU actual digamos se complementa y se atenúan las condiciones de menos cabo esa es una cosa ahora yo me he encontrado dos personas que me han dicho que no son amigos míos que situacionalmente he conversado que se han encontrado con la buena noticia que ante una operación han tenido copago cero y lo que conozco dos casos que se demoraron mucho en darle la hora eso sí porque hay un problema todavía de gestión muy severo pero que cuando lograron acceder se ahorraron 7 millones de pesos una señora me dijo en una operación de alta complejidad eso da cuenta digamos de como la solidaridad las políticas públicas el Estado con tu plata sí hace las cosas bien ahora el problema está en que se requiere más gestión para que eso ocurse con mayor velocidad yo creo que una fuente de insatisfacción permanente que es crónica que se arrastra no desde este gobierno desde gobiernos anteriores es la situación de las listas de espera y las listas de espera es un problema de allegar más recursos de parte del Estado al sector público sí sin duda pero también es un problema de gestión correcto y eso digamos un proyecto transformador consistente coherente y validado en el tiempo tiene que tener buena gestión lo tengo notado y no quiero que se me escape solamente para ir cerrando el tema Hermosilla derivamos un tema bastante más interesante mira que y sin provocación alguna derivó la raja está bien habla bien ya no hemos mencionado hoy a Chatwick que cuando uno piensa en Hermosilla Quintenilla yo pienso en Hermosilla Chatwick lo mencionamos mucho la semana pasada tituló de hecho el podcast pero igual ahí están en las coberturas yo tengo la duda si lo que hizo ayer a todo esto Juan Pablo Hermosilla cuando lo menciona lo menciona positivamente o le quiso avisar le quiso avisar a todo el sector no nos dejen caer no lo sé hay especulaciones distintas al respecto como fue la referencia menciona Juan Pablo Mesías dice incluso en las alegatos aquí han metido Chatwick y lo han metido en esto de manera mañosa yo que soy un tipo de izquierda dice pero tengo la mejor opinión de Chatwick un buen tipo no sé qué no sé qué entonces yo no sé si lo quiso mencionar teníamos una discusión ayer con Mayola al respecto porque puede ser que eventualmente haya un intento digamos de cuidado él decía no bueno está tirando las patas aquí nos morimos todos juntos si no viene al salvataje porque menciono a Chatwick primero que me interesa porque soy desgraciado y porque se lo tiene bien ganado por los 200 y tantos millones de pesos que recibió en 3 años por no hacer nada solamente por poner básicamente su influencia y eventualmente eso lo vi lo dije que pero él y Matei ahí están pero todos los medios así haciendo para que efectivamente dejarlo impermeabilizado puede que tenga que sea razonable puede que uno no pueda ahora Chatwick no solo era la militante Udi era coronel y además fue el que hizo justamente la bisagra el puente con lo que fue el piñerismo el piñerismo 2.0 es ese piñerismo más Udi no el del primer gobierno sino más bien el del segundo y que construya algo distinto ¿cuánto creen que afecta? lo pregunto como una ¿afectará a Evelyn Matei? ¿pasarán cosas? ¿qué pasará en la Udi? ¿no pasará nada? ¿operarán los mecanismos de control con el control de los medios de comunicación y demás para que no pase nada? ¿cómo los ven? ¿qué tan enredados estarán hoy en día Evelyn Matei en su despacho municipal en el cual ya no piensa en la municipalidad? a riesgo de opinión creo que la condición silente de la derecha la omisión de opinión el tratar de reorientar la discusión pública al rótulo de charlatán de hermosilla y no de corrupto es una estrategia defensiva debe estar muy bien articulada en la derecha para evitar pronunciarse yo creo que eso Sitchell por ejemplo Sitchell por ejemplo que pone el concepto y lo replicó y lo replicó y lo replicó tiene límites tiene límites y va a ver volvamos al caso del papá del senador Macaya Evelyn Matei trató de despersonalizar el problema político y llevarlo solo al papá al abusador y no a la responsabilidad política de quien la responsabilidad política de quien es senador y no solo hijo y que en consecuencia tiene que ser el principal observante ético del cumplimiento de una norma que es inequívoca y que tomó la decisión de meterse en el juicio de protección de los niños y las niñas entonces ahí yo creo que Evelyn Matei trastrabilló esa estrategia no funcionó por regla general en mi opinión la ciudadanía puede ser indiferente a muchas cosas anómalas abusivas pero no es indiferente al problema de la probidad y los recursos públicos cuando se supo que Pinochet no era solo violador de derechos humanos asesino sino que además era ladrón y que había creado un esquema de corrupción Daniel López Daniel López Caso Riggs Caso Riggs yo creo que fue un golpe a la línea de flotación de la moral de la derecha este tema dependiendo de las magnitudes de su ramificación y las intensidades de los que están asociados Chadwick Sichel War Guerra en fin viendo que hay responsabilidades distintas en gradualidades distintas puede ser muy corrosivo desde el punto de vista de la construcción de opinión pública mira yo he crecido con la esperanza de mi padre de ver caer a la UDI cada vez que pasa algo digamos qué bonita confesión el momento familiar del programa claro el momento familiar del programa y ahora que estábamos hablando de este caso bueno y ahora sí que no yo espero que esto le golpee en las elecciones digamos y yo no estoy tan segura me parecería digamos que habla de una ciudadanía que castiga duramente la asociación de sectores políticos con temas de corrupción y la tan tibia respuesta porque cuando yo creo que ningún sector político puede prometer que nunca va a haber entre sus filas casos de corrupción lo que sí se puede prometer es que haya la dureza más grande posible cuando estos casos aparezcan y que las declaraciones sean muy firmes en esta dirección y la derecha siempre se cae en esto digamos y hace pero unas declaraciones jabonosas que como que no hay como digamos cuando pasó las declaraciones de Macay en vivo y en directo yo las estaba viendo y era pero espantoso lo que estaba ocurriendo y se demoraron como tres él y Maté se demoró como tres días en salir a decir algo para decir algo bastante poco consistente y acá lo mismo pero yo no daría por sentado que esto necesariamente va a repercutir electoralmente sería interesante que así fuera me gustaría ver a mi padre disfrutar digamos de ese golpe electoral pero no lo sé lo que dice Perina sobre ver cara yo creo que no va a pasar pero pero si permite sacar al pizarrón sobre todo a la UDI y a republicanos en torno a que su ADN la sangre que corre por las venas de su proyecto filosófico político es mentira porque cuando voy al tema de la meritocracia voy al tema del mérito no ha lugar defender el mérito y tener cometas sobornos fraudes porque atenta contra la línea de flotación es como que un izquierdista diga soy de izquierda pero no me cobro impuestos no permite amalgamar el relato con los principios que uno defiende entonces a mi me parece que es ahí donde hay que sacar el pizarrón a la UDI y republicanos que son los que más defienden esta idea y sugiere un libro que se llama Imputada de Lili Zúñiga la Lili Zúñiga fue la la periodista jefa de la UDI durante varios años y yo me la topo en VIAX y llegó con su libro de regalo que lo escribió en el 2016 y cuenta Imputada se llama la historia de la negra tatuada así le decían en la historia de la UDI la Lili Zúñiga muy muy sabroso porque da cuenta de cómo venden un producto político que no lo aplican nada en la práctica oye nos quedan pocos minutos de programa iba a ser un alto para el café pero sigamos de largo nomás nos queda poquito porque si no sabemos rético que si no me miran feo ahí de parte del panel y me dicen corta corta que tengo que irme bueno pero antes que se vaya ya tuvimos comisión política tuvimos digo yo tuvimos tuvimos comisión política ya démosle una vueltecita dijimos que no iba a volver a hablar de Venezuela pero bueno pero esta semana nací el proceso desde el punto de vista institucional en Venezuela hasta donde entiendo corríganme se cerró porque ya el tribunal dijo en fin no sé qué sí listo ahí está ganó las elecciones son maduros etcétera y todavía no saben la votación en cada mesa por lo menos yo no y en ese contexto en la lista en el fondo un poco nacional se junta que a mí te lo pregunto Marco tú estuviste ahí no es para que nos contéis lo que se discutió no que si queréis perfecto la cámara es tuya pero tú incluso temas de forma seguramente no buscabas por el propio Comisión Política el PC pero esta cosa digamos de las cámaras viendo el día sábado domingo no me acuerdo qué día fue pero en la noche entrando los autos con los integrantes de la Comisión Política entre los cuales está una cosa que para la gente puede ser para nada obvia los tres ministros de Estado siendo parte de la Comisión Política en general uno pensaría en muchos partidos que cuando estás en esas funciones está ahí fuera digamos de la toma de decisión central del partido claro y se reúnen y sacan una declaración que te pido digamos como lo ves la valoración respecto yo me quedo lo dije afuera lo digo ahora o sea lo dije en otros lugares que hay un punto no sé si es el cuarto etcétera que a mí me parece particularmente interesante porque el PC dice que sigue esperando las actas y me da la sensación y aquí interpelo y provoco a Marco que en realidad eso está puesto ahí sabiendo que esas actas nunca van a llegar por lo tanto me parece que pone la primera piedrita para una toma de distancia con lo que fueron las elecciones en Venezuela estas últimas elecciones en Venezuela mira un comentario de forma antes de un comentario de fondo la puesta en escena no es una puesta en escena diseñada forzada sino que era la búsqueda de un espacio de intercambio reflexión que fuera lo más ponderado y tranquilo posible y en eso la prensa que hace su legítima pega persigue y pone la cámara entrando los autos claro no en este caso saliendo ah saliendo saliendo pero responde a eso esencialmente de hecho vi un canal de televisión donde señalaban que habían tratado de investigar todas las sedes o dependencias que tienen algún tipo de relacionamiento con el partido comunista y hasta que encontraron digamos un lugar donde la reunión se podía hacer con la tranquilidad y la ponderación que correspondía ¿dónde fue? no lo voy a decir porque después la prensa va a ir de nuevo para allá va a dejar de ser un lugar tranquilo tranquilo así como no sé una partillada si los buenos muchachos una cosa así no fueron de vele no de ninguna manera ahí no nos juntamos nosotros ahora lo de fondo yo creo que la declaración que emite la comisión política de nuestro partido tiene el propósito de problematizar la situación de Venezuela en dimensiones más complejas más integrales y no dicotómicas y con esto no quiero decir que no haya que tomar posición lo que quiero decir es que la reducción del análisis la calificación fácil confunde y no permite ver un debate que tiene también antecedentes históricos que tiene presente y que eventualmente tiene futuro lo digo porque el punto 4 que referencia Darío es clave es el 4 ¿cierto? es el 4 es bien largo y si instalamos a la comunidad internacional a obtenerse de adoptar posturas que puedan fomentar un clima de confrontación en Venezuela que agudicen la crisis a niveles extremos yo creo que la situación es frágil es muy inestable no me refería a ese punto no no sigue ahí mismo estoy analizando una parte del párrafo y los niveles de confrontación pueden traspasar digamos el debate político y puede haber violencia y eso no es bueno en segundo lugar toda solución debe ser en el marco de irrestricto respeto a los derechos humanos y eso es parte del quehacer del Partido Comunista de Chile nosotros tenemos una tradición pero se contradice con el punto 5 pero déjame terminar que aquí vamos a tener no déjame terminar se va a alargar el programa déjame terminar vamos a terminar y tenemos un respeto irrestricto a los derechos humanos nosotros en la historia del Partido Comunista no hay ni una mancha de que nosotros hayamos apoyado un golpe de Estado desde ahora si nunca 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 hemos apoyado un golpe de Estado porque un poquito más abajo de eso compartimos el llamado de los países de la región a entregar el desglose de las actas del proceso eleccionario lo que debe ser validado por veedores internacionales imparciales que dice esto de que el proceso no ha concluido pero si los veedores internacionales imparciales fueron el proceso no ha concluido si tu me apuras yo creo que el sistema Naciones Unidas debiese participar como organismo imparcial que dirima y eso significa que por lo pronto no se puede legitimar ni validar las elecciones en Venezuela y la carga de la prueba así dicen los abogados ¿cierto? está en el gobierno de Venezuela eso no obsta también tener claro que estamos frente a una oposición que también tiene un historial golpista acordémonos que es la misma oposición que el 2002 impulsó un golpe de estado en Venezuela y que el gobierno de Chile de la época reconoció por 48 horas como gobierno legítimo entonces la historia no es un acto formal esta discusión tiene raíces si tu me preguntas a mi hay que hacer los máximos esfuerzos yo por eso creo que la oposición del partido y el primer párrafo reafirma el respaldo a la política exterior del gobierno de Chile y a la condición de jefe de estado del presidente de la república respecto de llevar las relaciones exteriores y hacer los máximos esfuerzos como han hecho otros países en mi opinión así como tienen que mostrarse las actas lo razonable sería que prevaleciera un clima de entendimiento que permita hasta incluso hacer nuevas elecciones conforme un estándar que defina el sistema de Naciones Unidas yo yo sí pero lo otro lo otro lo otro la taxonomía fácil porque no tengo ninguna duda de que las instituciones democráticas en Venezuela están deterioradas y que hay autoritarismo no tengo ninguna duda ya eso es un avance no tengo ninguna duda la pregunta es que hace el sistema internacional para resolver esto y no creo que la fórmula sea Grupo de Lima 2.0 de puros países alineados de extrema derecha de verdad que no lo creo algo amarco pero sé que es difícil que me responda pero lo dejo como comentario ojalá ojalá las facciones más jóvenes y las que son más críticas de la oposición de Venezuela de Maduro del Partido Comunista sean las que primen a la larga en desmedro de aquellas que se ven reflejadas principalmente en el presidente del partido que a mi mover sigue viviendo en códigos de guerra fría nosotros nos remitimos a la declaración del partido sí pero la declaración del partido a ver yo con todo el cariño que le tengo a Marco lo que lo aprecio y lo constructivo que quisiera hacer en este tema yo no me yo no me confundo el punto número 5 de la declaración dicen que respetan los derechos humanos y que y es falso el Partido Comunista objetiva y formalmente desde el episodio de la elección de Venezuela se puede afirmar de manera responsable y legítima que es un partido que no comulga con valores democráticos y yo creo que lo que hacen es un error histórico como se está diciendo por parte de varios personeros de relevancia en el país que no tan solo le va a costar caro al Partido Comunista sino que le va a costar caro a la centro izquierda y a la izquierda y yo creo que lo que explica lo anterior es que el Partido Comunista de Chile sigue viviendo en una tensión geopolítica en donde trata de que la geopolítica sea todo lo que explique los conflictos y la geopolítica sí existe Estados Unidos sí se inmiscuye en países pero Estados Unidos no explica todo lo que pueda ocurrir dentro de un país y lo que está haciendo Maduro al robarse la elección al ejecutar extrajudicialmente al asesinar extrajudicialmente a personas tal como lo hizo Pinochet desde el año 73 acá en Chile al torturar al detener forzadamente a personas sin poder judicial lo que está haciendo es independiente lo que haga o deje de hacer Estados Unidos entonces este comodín de la geopolítica que reitero que sí existe pero que al mismo tiempo digo que no explica todo lo que ocurre en los países es un comodín facilista que ocupan como para decir mire sabe que como la historia no parte hace cuatro domingos atrás sino que parte mucho tiempo atrás hay que esperar las actas cuando lo que ocurre Marco y yo soy amigo de la zona grisa en política en el sentido de que no es blanco negro pero a veces sí es blanco negro a veces sí es blanco negro cuando yo me toca defender la posición anti Pinochet desde el año 73 en adelante ahí sí hay blanco negro cuando la derecha me trata de matizar yo no pues compadre pero se me toca justamente en materia justamente en materia de derechos humanos el asunto sí es blanco negro se ve que a mí me pasa lo siguiente lo que pasa es que yo creo que y por supuesto tenemos una diferencia con Rodrigo porque yo creo que hay una confusión en la discusión que tú haces una cosa es hablar sobre Venezuela por ejemplo toda la última parte y eventualmente uno puede querer entrar en esa discusión o no y lo otro es hablar sobre la actuación de determinados actores políticos por ejemplo el partido comunista u otros que pudieran ser referidos a esa situación entonces por supuesto que eso no es es relevante es a mi juicio tan relevante como la opinión que tenga un colectivo político sobre lo que está sucediendo hoy en día en Israel en Palestina sobre lo que puede estar sucediendo respecto incluso no a conflictos abiertos armados sino sobre situaciones mundiales y me parece que eso por supuesto es pertinente y en esa suma de puntos también se genera también un ecosistema y eso hace una distancia o no lo que yo creo es que esté sucediendo o no todo lo que tú señalas yo todo esto procedo del me parece que efectivamente yo hace algún tiempo ya efectivamente creo que hay un devenir autoritario en Venezuela me da lo mismo la catalogación no tengo todos los eventos de juicio para decir es una dictadura formalmente o no pero por eso digo informes de Bachelet bueno pero está bien hace 5 años atrás de acuerdo pero vuelvo a insistir hay informes sobre situaciones que acontecen en Emiratos Árabes Unidos en Palestina en Sudán en Venezuela ok y por supuesto me puedo detener un tiempo y meterme en eso lo que a mí me parece es que llevar la política nacional que es un poco la diferencia que yo tengo más allá de la opinión llevar la política nacional respecto a lo que un actor político o un partido político piensa sobre tal o cual situación ahí es donde siento que se pierde donde pareciera que eso fuera lo relevante y no la discusión de la política interna yo creo que no pero que hable y eso es parte de después te voy a decir por qué creo que no es que lo que pasa es que ahí creo que el ejercicio termina siendo súper espurio y lo último respecto al tema del PC yo tengo la sensación lo sabe la gente yo milité hace años atrás en el PC por lo tanto uno conoce esta dinámica desde la perspectiva interna creo que además sale jugando a ver no el partido comunista cualquier partido político primero tiene que hablarle a su tribu tiene unas elecciones no sé qué y cualquier partido político el PC el partido liberal y la UDI obviamente mirarán el conjunto de la opinión pública pero desde una perspectiva secundaria respecto a quienes nunca han votado por ti y tenido una elección en dos meses más por lo tanto tenéis que primero hablarle ahí hacer control y ahí tenéis unas líneas muy finas para poder avanzar en temas que son complejos y en ese sentido a mí me parece que la declaración es o sea si uno tuviera que ponerlo en blanco y negro es una declaración que apoya al régimen de Nicolás Maduro o que complica al régimen de Nicolás Maduro si me permite esa distinción blanco-negro es una declaración más que lo complica que lo va a ayudar ¿estoy de acuerdo en eso? Irina a ver son demasiadas aristas en esta conversación pero sí me parece importante que tengamos la honestidad y reconozcamos que el tema de la defensa en la argumentación general de la defensa de los derechos humanos y la democracia hay mucho cinismo porque se cacarea cuando se violan en un lado y hay silencio absoluto cuando se violan en otro a nombre de la democracia se han cometido violaciones a los derechos humanos atroces invasiones a países o sea en esto hay que digamos si vamos a tolerar la crueldad en el mundo por lo menos seamos honestos de que la estamos tolerando y que estamos defendiendo a unos y no a otros y que esto está muy atravesado por intereses que están tremendamente alejados de la democracia y de los derechos humanos no podríamos tener relaciones económicas prácticamente con ningún país porque los aparatos represivos del estado tienden a violar los derechos humanos y eso digamos por supuesto que hay escalas no es lo mismo Pinochet digamos que violaciones que no son sistemáticas en otros países que son puntuales pero es muy muy complicado esto en Perú tenemos una situación horrenda y nadie está hablando de eso nadie le está pidiendo cuentas a ningún partido de que hable de lo que está pasando en Perú Bukele se reelige violando la constitución no quedó ninguna escoba en Chile en la opinión pública por aquello entonces creo que que esto hay que digamos decirlo con franqueza en el tema de Venezuela creo que que es una prueba muy importante muy dura para la izquierda creo que es un proyecto donde pusimos muchas esperanzas que logró niveles de de redistribución de la renta petrolera que fueron muy importantes con un apoyo popular enorme que fue capaz de derrotar un golpe de estado el golpe de estado del 2001 2 se derrota porque la gente salió a la calle a defender a su gobierno y creo que esa es la línea ahora aquí no hay un pueblo levantado para defender a su gobierno no tenemos eso no estamos viendo eso y creo que si a alguien tenemos que escuchar con mucha atención es a la oposición democrática socialdemócrata de izquierda en Venezuela a la que pertenece el partido comunista venezolano y me parece que ellos están diciendo cosas muy razonables muy razonables marcando una línea muy divisoria con la derecha golpista venezolana nosotros no somos golpistas no somos insurreccionales no estamos pidiendo a los Estados Unidos que nos invada pero acá hubo una elección la voluntad popular se tiene que respetar lo que está ocurriendo en este momento no había ocurrido nunca en la historia del proceso bolivariano que las actas no se muestren que la desagregación por mes y por centro de votación no se muestre y esos son elementos básicos digamos de la constitución bolivariana que estamos pidiendo que se respete y creo que esa es una voz muy importante que se le da poca escucha y creo que ahí tenemos que estar y creo que no tenemos que tener ningún no trepidar digamos en estar en ese lado en este momento nos quedan tres minutos marco después lo digo después yo digo quién ganó ya, réplica no, mira no yo creo que el debate sobre Venezuela no puede nublar el debate sobre Chile y con esto no quiero pero me voy a hacer cargo de algunas observaciones no puede nublar el debate sobre Chile y yo creo que es injurioso decir que el Partido Comunista no respeta los derechos humanos definitivamente no se condice con la historia con la consistencia nosotros no tenemos ninguna mancha aquí han habido incluso de partidos de izquierda apoyo a golpes intentos de golpe de Estado en la historia de Chile los socialistas y nosotros nunca nunca pero eso cambió ahora no, no, no si la historia en Chile nosotros nunca hemos apoyado ningún golpe de Estado y no estamos apoyando ningún golpe ni autogolpe en Venezuela para que quede claro la declaración es clarita la declaración es clarita respecto de que mientras no se muestren las actas desglosadas y no haya la intervención de un organismo imparcial de carácter internacional que dirima un conflicto político no es legítima el resultado no es validada la elección está diciendo algo que no va a pasar ese es el punto o sea la gracia sí lo que pasa es que eso no lo tiene que decir Marco lo digo yo o sea la gracia yo quisiera que el debate fuera también con realismo o sea la presión que está ejerciendo Brasil que está ejerciendo Colombia que está ejerciendo México tiene impactos ya dicho eso el gobierno de Venezuela es un proyecto que se ha sostenido sobre el principio de la soberanía y la autodeterminación si se amaña el resultado no hay soberanía popular en el periodo del gobierno del presidente Chávez ganó sucesivamente muchas elecciones perdió una y reconoció inmediatamente la derrota derrota de una intermedia no presidencial de un plebiscito super importante un plebiscito super importante que eran reformas constitucionales Perina tiene razón entonces un elemento central de un proyecto transformador y popular es respetar las propias reglas del juego y eso es soberanía y por eso no se puede reconocer este proceso este resultado no tiene ambigüedad Reti tiene un minuto para pedir la salida de Barrasa el provócame no yo Marco se ríen ahí en el equipo técnico Marco y a mí me da lata tener esta posición porque porque no me gustaría tenerla para mí sería mucho más fácil compartir lo que dice Marco y el Partido Comunista y quedarme tranquilo con mi tribu la tribu de los progresistas pero no puedo sencillamente y yo reafirmo que que se puede legítimamente plantear de que el Partido Comunista desde el hito de la elección de Venezuela no es democrático y te voy a contar Marco lo que le pasa a mucha gente de centro izquierda y a mí principalmente también yo cuando estuvo la posibilidad de Jadwee Lavín yo me sentí tentado que si ese era el versus yo iba a votar por Jadwee pero después de lo de Venezuela yo no puedo votar por un comunista si va a la presidencia de la república porque el mensaje que me están dando es que parafraseando a Carlos Peña la columna que cité la semana pasada el Partido Comunista es no tiene como leitmotiv la democracia de mi mover y las reglas del juego sino el interés de clase y todo lo que se oponga a Estados Unidos esa es su ecuación sobre la cual recorren las aguas y yo no quiero poner a un o no podría votar por un presidente o presidenta comunista sabiendo de que ante una eventual dificultad pueda hacer lo que está haciendo Maduro y puedan seguir jugando con todos estos AGLCs de declaración en donde sí pero no y me lleváis a votar indefectiblemente por otra alternativa cuando yo no quisiera que eso ocurriera y eso no te lo digo como compañero de programa y como analista político te lo digo como algo sincero que se conversa en las mesas progresistas de gente que incluso llegan al Partido Socialista un buen punto de ser o sea digo son las consecuencias de la acción política pero es interesante eso porque es cierto que las últimas semanas lo conversamos ayer con unos entrevistados en el 32 minutos ha sido bien intenso a mí me ha sorprendido porque que la derecha lo utilice es una cosa pero efectivamente bueno más allá de Retis que tuvo una posición altisonante pero la presidenta del Partido Socialista Jaime Quintana o sea ha habido mucha pasada de cuenta nos preguntamos no tiene respuesta si será solamente porque hay un ánimo preelectoral así que aprovechamos de acomodarnos mejor o si hay algo más fundacional que un poco yo te creo desde donde lo plante hay que eventualmente hay una distancia yo tiendo a pensar que la mayoría del mundo PSBPD es más bien un oportunismo razonable en política digamos no mucho más que eso pero bueno volvió a Venezuela y no se va a ir en mucho tiempo yo creo no deja sufrir en la concreta yo creo que va a ser un tira y afloje hasta que asuma Maduro en enero y me parece que el periodo de ahora en enero va a ser muy importante es una tensión que no se va a disipar ahora por ahora y el provoca me vuelve la próxima semana que grande Pierina muchas gracias muchas gracias por la invitación un gustazo muy grato Pierina estamos ahí negociando mi contrato negociando la Valeria está mandando whatsapp muy nerviosa de sus fotos partiendo a China si debo decir que mientras estamos grabando este programa efectivamente Valeria está haciendo negocio de verdad aquí en el chat de Provocame no sé si lo alcanzan a ver pero está incluso mandando fotos oye no se olviden de mí déjenme aquí unas fotitos vamos a ver una fotito impresa de la Valeria Cárcamo que nos cambió por Xi Jinping ustedes sigan disfrutando aquí el proyecto quieren aportar al proyecto 32 minutos quieren ayudarnos a comprar que pueda volver un micrófono tienen que aquí abajo pinchar y hacen el aporte don Rodrigo Rettig muchas gracias gracias a ustedes Marco Barrasa muchas gracias un abrazo que estén bien y Perina Ferretti un millón de gracias muchas gracias por esta invitación eso técnico de arte medios Diego Cancino en el switch don Pablo Rivero en el sonido a ustedes muchas gracias por estar ahí por compartir esta propuesta de conversación buena en el provoqueme cada semana chau chau provocame 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 CC por Antarctica Films Argentina